el consumo, potenciar las ventas en los comercios y facilitar a los tarjetavientes que tienen tarjeta de crédito de Banco San Juan o Visa o Mastercard que pueda comprar sus bienes y servicios de un modo financiado en hasta 6 cuotas sin interés. Esto es un costo financiero total cero para el que compra y cero para el comercio. Es importante que se conozcan. Como todos saben, nuestra cantidad de promociones en plaza y en distintos departamentos de la provincia es muy fuerte y muy importante. A todas esas, en el momento que activemos, los pasamos todos a 6 cuotas sin interés. Y acá hay también un esfuerzo de la parte de comercios, porque ellos también consideran un descuento y una cuota sin interés. El descuento puede ir entre el 15% hasta el 25% dependiendo del comercio. La verdad que entendemos que esta realidad es muy buena, lo hicimos el año pasado, se permitió generar muy buenos incrementos en los consumos de tarjeta de crédito, potenciar las ventas, incrementar la recaudación de la provincia. Sabemos que es una medida que potencia absolutamente y dinamiza este sector de servicios que vamos en consumo. En eso, sí, me interesaría invitar a los comercios que no están trabajando hoy con nosotros, a que se acerquen por el banco o ingresen a nuestra página web. Se pueden disculpar de un modo digital, muy fácil. Ahí activamos las promociones y las tienen que ir a 30 y nos va a servir para poder crecer en sus ventas. Y la otra medida que nosotros estamos hoy acompañando con la otra medida es una línea que se complementa con la que tiene la agencia San Juan de Inversiones, que es la línea de cheques para San Juan de Inversiones desde PYMES y PYMES. Para nosotros está directamente enfocada en las grandes empresas. Así de un modo y otro las dos líneas se complementan. Va a tener una vigencia hasta el 30 de noviembre de este año. Está pensada para descuento de pago de cheques de pago diferido, que es básicamente la posibilidad de contar con los fondos de capital de trabajo necesarios para el giro de negocio de un modo más anticipado de que podrían cobrarlo y sus cobranzas adelantarlas. Y lo estamos haciendo también con un esfuerzo de tasa muy importante de parte del banco, que es real, y de parte de la provincia también, que ayuda de un modo muy fuerte para que podamos llegar a una tasa mínima del 28% con una variabilidad que hoy nos está llegando entre un 32 y un 28%. La verdad que es muy buena. Las tasas de mercado hoy para descuento de valores son mucho más elevadas por el contexto que tenemos. De modo tal que realmente creemos que la suma de las medidas que por lo menos en lo crediticio estamos haciendo van a ser muy buenas y beneficiosas. Así que...